Yo no sé lo que he tomado, pero no he descontrolado Porque quiero como siempre, con todo lo que he sabido que he dejado Que la locura no se ve, que es mi policía Que no lo van a hacer, que no lo van a hacer, que no lo van a hacer Es una malas roja, que es mi입니다, que es mi etapa? No hay de fe? 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 No me decían que me doy la etapa? No hay de fe? No hay de fe? No hay de fe? No con todo lo que he sabido que he hecho Que no hay de fe? Que no lo van a hacer, que no lo van a hacer ¡Gracias! ¡Gracias!